Hoy voy a subir un video que me han estado pidiendo de manera recurrente y es ¿Cómo me puedo acercar de la manera correcta a conocer a una mujer en cualquier lugar? Antes de decirles cuál es la manera correcta de acercarte a una mujer en cualquier lugar, lo primero que quiero que comprendas es que las mujeres no se sienten atraídas por rasgos de belleza y de fertilidad de un hombre en la misma proporción que un hombre se siente atraído por rasgos de belleza y fertilidad hacia una mujer. Es decir, en términos claros, el físico no es tan importante para una mujer. Ahora las nuevas tendencias de los hombres de alto valor y el supermacho alfa y el macho superman alfa y todo esto, te dicen que un hombre super fuerte es un hombre más atractivo. La realidad es que sí y no, porque lo verdaderamente te hace atractivo es que estando fuerte sube tu autoestima y tu autoconcepto y cambia tu personalidad. Un hombre con un cuerpazo, pero inseguro, es mucho menos atractivo que un hombre delgado, pero con una personalidad arrolladora. Ahora, te estoy diciendo no hagas ejercicio, no, no estoy diciendo eso. Haz ejercicio, hazlo por ti y para ti, sé el punto focal y prioritario de tu vida, pero no creas que por tener el cuerpo super en forma vas a ser un hombre super atractivo. No va en la misma proporción. Una mujer con un super cuerpo se vuelve super atractiva porque los hombres decidimos de manera inmediata si nos sentimos atraídos de manera sexual hacia la mujer. La mujer no. La mujer tiene que verificar rasgos de personalidad, carácter y comportamiento. En ese sentido, cuando vayas entendiendo esto de fondo, lo que quiero que entiendas que debes de hacer cuando te acerques a conocer a una mujer es, suena fácil, pero lleva práctica, es llegar con una energía de curiosidad y no con una energía de necesidad afectiva. ¿A qué me refiero en términos claros? Llegar con una mujer, invadir su espacio y decirle, oye, te ves super guapa, qué bonita estás, me encantan tus pants, qué cuerpazo, eres una diosa, no te va a funcionar. Ahora, dentro de las dinámicas sociales no hay reglas rígidas o establecidas. Un hombre seguro de sí mismo, con alto valor, puede expresar una cualidad de una mujer, pero no desde la necesidad y para eso se requiere práctica. Entonces, antes de meternos en cosas complejas, vámonos a lo simple. ¿Cuál es la manera correcta de acercarte a una mujer que no conoces en un bar, en un restaurante, en un centro comercial, en la calle, en un parque o en cualquier lugar, con una energía de curiosidad? Con una energía juguetona, divertida, no necesitado y demostrando que vas a aportar en la interacción y no vas a pedir algo en la interacción. El llegar con un hola guapa, qué bonita, qué bonita eres, eres una diosa, eres perfecta, eres divina, qué cuerpazo. Llegar en el gimnasio, oye, cuánto tiempo llevas haciendo ejercicio, como 10 años, se te notan mucho. Estás yendo a quitarle a la mujer, o sea, la mujer siente qué necesita de mí, porque es una energía de tomar algo de ella, no es una energía de dar. Si tú le haces pasar un buen rato, un buen momento, si haces que se generen emociones positivas, estás dando. En ese sentido, no hagas lo que hacen el 99% de los hombres y te acerques a darle un piropo o un cumplido que desde luego todavía no se ha ganado, ahora, yo siento que la mejor manera de poderte volver experto en dinámicas sociales es que utilices abridores situacionales. ¿Qué es un abridor situacional? Utiliza el entorno, utiliza el contexto, utiliza la situación, utiliza el espacio para que abras. O sea, por ejemplo, vas caminando en el supermercado y de repente ves una chica que te gusta y está comprando cereales. Si tú llegas de manera neutral y dices, ¿ese que estás escogiendo es el preferido de mi sobrino Leo? ¿Es para ti o es para alguien conocido? No le estás quitando nada, no le estás robando nada, no le estás diciendo, oye, hermosa, qué guapa tú, ¿estás hablando de algo situacional? No, es para mí, es para mi sobrino, es para no sé quién, o te va a preguntar a ti cuál te gusta y ya empiezas a hablar de algo que no tiene que ver ni contigo ni con ella, sino de la situación o del entorno. Los abridores situacionales los puedes ir practicando desde lo más simple. Otra cosa que quiero que comprendan, hombres, y es importantísima, súper, súper, súper importante, es que las habilidades sociales las debes de trabajar en tu generalidad. Vuélvete un hombre sociable, no te vuelvas un hombre que solamente intenta seducir mujeres, no te va a funcionar. Cuando vayas a un restaurante y te atienda una mesera o un mesero, pregúntale su nombre, pídele una recomendación, oye, voy a pedir un café, ¿qué postre es el que me recomiendas de este lugar? ¿Cuál te parece el mejor postre de este lugar? Pídeles una opinión, platica, habla, conversa. Me preguntan, Alejandro, ¿cómo conozco a la chica del gimnasio? ¿Conoces a alguien del gimnasio? ¿Saludas a la persona que está haciendo la acción al gimnasio? ¿Saludas al de recepción o a la de recepción? ¿Saludas a los instructores y a las instructoras? ¿Saludas a la señora de 65, 70 años que va a hacer nada más ejercicio cardiovascular? Si la respuesta es no, yo solamente quiero ser atractivo con la que me gusta, no lo vas a lograr. Tienes que aprender a ser un hombre sociable y aportar valor en el entorno. Platica con todas las personas, saluda a la persona de la gasolinería, saluda a la cajera del Oxxo, saluda a la persona del banco, platica con la persona que te volea los zapatos si es que en alguna vez han hecho ese servicio contigo. O sea, platica con el entorno, vuélvete sociable, aporta valor. Utiliza los abridores situacionales, sal a practicar. Haz preguntas. Si vas en la calle y ves a una mujer guapa, acércate y pregúntale algo. Pídele que te tome una fotografía. Pregúntale, oye, ¿sabes? Soy nuevo en esta zona. Se me antoja tomarme un café. ¿Conoces algún café donde voy a dar un buen café y que no esté muy caro? Porque, por cierto, no traigo mucho dinero. Ese comentario que poca gente haría, porque no, ¿cómo voy a decir que no traigo mucho dinero si yo soy Juan Camané y millonario? Te va a despegar. Te vas a dar cuenta que la autodescualificación puede jugar muchísimo a tu favor. Y ahí empieza una conversación. Es probable que ella te pregunte ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos días vas a estar por aquí? ¿Qué tipo de café te gusta? Y ahí empiezas a practicar poco a poco, poco a poco, poco a poco. Regla número dos. No demuestres ningún tipo de interés sexual en ella hasta que no haya indicadores de interés. ¿A qué me refiero? Todos los cumplidos no los uses al inicio. Todos los halagos no los uses al inicio. Si en algún momento vas a decir alguna cualidad que la haga atractiva ante tus ojos, busca que sea una cualidad que no le hayan dicho antes. Si es una mujer de ojos verdes, no se te ocurra decirle qué bonitos ojos tienes. No está mal. El problema es que ya se lo dijeron mil quinientas veces, incluyendo a sus abuelitos, a sus papás, a los profesores, a sus amigas, a sus sobrinas y a todo mundo. Te estás metiendo solito en la canasta del predecible y del aburrido. No lo hagas. Si vas a hacer un comentario asertivo o positivo de ella, que sea un comentario donde verdaderamente estás notando que tiene una cualidad que la hace distinta. En este video podría darles muchísimos ejemplos, pero lo que quiero que comprendan es que debes de tener una energía neutral a la hora de acercarte con una mujer. Acabo de subir una video reacción de Raulito Show y he subido varias. En una conoció a una rusa, en otra una colombiana en un parque. Esta última fue una colombiana en Cozumel. Lo que quiero que vean es cuál es la energía de un hombre que va a aportar valor o a pedir algo, pero que no va a pedir atención femenina. En ese caso, Raulito llega a pedirle oye, me quiero tomar una fotografía. Por cierto, ya me tomaron como diez, pero en todas salió horrible. Es un comentario muy astuto, muy inteligente, porque un nice guy no se atreve a hablar de manera juguetona, de manera negativa de sí mismo. Solamente un hombre seguro de sí mismo dice, no traigo dinero, salí mal en la foto, se me ven las piernas flacas. No se trata de que hagas un comentario donde te autolastimes o te autoinsultes, pero sí puedes usar de manera juguetona la autodescualificación a tu favor. O sea, el comentario, estoy muy delgado, tengo que subir de peso, hoy me tocaron desayunar taquitos o molletes. Te va a hacer una persona agradable. No trates de impresionar a una mujer. La otra, utiliza los silencios a tu favor. No trates de llenar espacios, llenar espacios, llenar espacios, llenar espacios. Si le estás preguntando a una mujer, oye, soy nuevo en la ciudad, ¿conoces algún buen café que pueda tomar por aquí? Que no esté muy caro, por cierto, porque no traigo mucho dinero. Y guarda silencio. Genera tensión. Relajado. Si tú estás tranquilo, ella va a estar tranquila. Si tú estás nervioso, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Todavía no tiene respuesta. Por ley de transferencia emocional, ella se va a sentir intranquila. Si tú practicas todos los días hacer aperturas en frío, en un restaurante, en un bar, y practicas lo que te digo, no lo eches en saco roto, de hablar con el mesero, la cajera, la persona de la limpieza en el gimnasio, con todo mundo, te vas a dar cuenta que tus habilidades sociales suben. Vas a entrar en algo que se llama estar con el modo social activo. Estás, digamos, calibrado socialmente cada vez que estás practicando de manera continua. Esto te va a ayudar muchísimo en tus interacciones. La única manera de volverte un maestro en habilidades sociales es practicando. Puedes ver mil videos, leer mil libros que te puedo recomendar. Para mí, el mejor libro que existe de los que he leído, no he leído todos, pero sí he leído decenas de libros, para mí el mejor libro es The Flow de Dan Bacon. Creo que es el mejor libro que existe de seducción. Todo lo que escribe Dan Bacon se me hace que está en el número uno. Hay un muy buen libro que se llama Apocalipsis, que es de Mario Luna, El Juego de la Seducción de Martín Riechnick, El Arte de la Seducción de Robert Greene. Es un libro que habla más de seducción arquetipal, pero es un muy buen libro. Pero puedes leer todos los libros y ver todos los videos. Mientras no practiques, no van a mejorar tus habilidades sociales. Así es que sal al campo, ve a un restaurante, ve al supermercado, ve a un centro comercial, abre con una energía juguetona, divertida, no necesitado, donde no demuestres interés sexual, utiliza la tonalidad, utiliza los silencios a tu favor y vas a ver cómo poco a poco te vas convirtiendo en un verdadero crack de las habilidades sociales. Por cierto, se viene nuevo taller de Raulito Show y su servidor de Masculinidad y Seducción. Vamos a abordar relaciones de largo plazo. Cómo reconstruirte de una relación rota, por si vienes de un divorcio o te acaban de terminar. qué es lo que verdaderamente te hace atractivo, cómo mejorar tu lenguaje de voz y cómo mejorar tu tono de voz y tu lenguaje corporal. Vamos a abordar juego de texto a fondo, te vas a llevar conversaciones de principio a fin donde abre Raulito en una interacción de Instagram y ya sea que cierre con teléfono o cierre con cita, no una, no dos, te vas a llevar varias conversaciones. Vamos a tener el código de descuento del 50% está en la parte de aquí abajo. Puedes ir a ver el temario, las fechas de inicio, faltan pocos días y te sugiero que te inscribas hoy mismo porque vas a recibir la meditación vikinga para que la inicies, el libro que escribí que se llama El Privilegio de Ser Hombre, los abridores de Raulito Show para que vayas practicando y la guía básica de cómo mejorar tus redes sociales para que vayas gestionando tu Instagram y tu Facebook y todas tus redes sociales en lo que inicia el taller y llegues lo mejor preparado a absorber todo el conocimiento. Nos vemos pronto, si te gustó este video dale un like, si crees que le sirvió a alguien compártelo, pero sobre todo nos ayudarías muchísimo si te suscribes al canal para que te lleguen las notificaciones de los siguientes videos y puedas estar al pendiente de los nuevos temas. Si quieres que hable sobre algún tema en específico no dudes en dejarlo aquí abajo. Nos vemos pronto.